Un nuevo vlog de Game Crew y retomando la temática de Batman ya que no había podido subir videos en estos días Les quiero comentar una noticia que la cual me llamó bastante la atención Un joven diseñador industrial de la Universidad de Filadelfia llamado Jackson Gordon Se decidió crear el traje de combate del Caballero de la Noche Así como lo escuchan, este joven experimentando con diferentes tipos de materiales Logró crear un traje completamente funcional que resiste golpes de bates de béisbol Diferentes artefactos metálicos e inclusive ataques con navajas A través de una campaña de Kickstarter, Jackson Gordon pudo recaudar todos los fondos necesarios para poder crear este traje Y los dejo con unas imágenes de este traje en acción Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente vlog de Game Crew ¡Gracias!